Las condiciones cardiovasculares son las condiciones más comunes que sufren los adultos. Entre las condiciones cardiovasculares más comunes se encuentra la alta presión, la enfermedad coronariana, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad periferovascular. Si padeces de alguna de estas condiciones, has tenido palpitaciones, ritmo irregular en el corazón, dolor de pecho o fatiga progresiva, es importante que veas a tu médico especialista. Soy la doctora Carla Rodríguez, soy cardióloga y estoy aquí para ayudarte.